Hola amigos de Texcetera, hoy estamos con el experto de Specialized, él nos va a contar un poco qué hace en la compañía y después del último lanzamiento. Hola a todos, mi nombre es Larry Fitzgerald, yo soy el encargado del departamento de capacitaciones para Specialized Colombia y estamos hoy en el lanzamiento de la LIVO SL, es un modelo de bicicleta asistida de Specialized de la familia Turbo en donde sabemos que hay ciclistas que buscan asistencia en el trail pero con esa característica de conducción similar o casi idéntica que una bicicleta tradicional como nuestra Stumpjumper. Con este modelo del LIVO SL integramos una nueva tecnología más liviana con un motor que entrega hasta 240W de potencia máximo alimentado con una batería de 320W hora. Este sistema tiene la capacidad de conectarse con nuestro celular o con nuestros aparatos Garmin, Wahoo o Brighton para medir, para dar datos y para personalizar a través de la aplicación Mission Control en el celular cuáles son los rangos de asistencia y de potencia fijo que el ciclista quiere para su rodada. Bueno y quién es el usuario promedio o el perfil de la persona que compra esta bicicleta? Bueno para este nuevo modelo del LIVO SL es ese ciclista que quiere una bicicleta ágil y súper liviana con asistencia eléctrica. Explíquenos un poco en español que es asistencia eléctrica porque para muchos se puede dar para malas interpretaciones. Bueno una bicicleta eléctrica es una bicicleta que no necesita que el ciclista esté imprimiendo potencia, es decir que tenga un acelerador o un botón que te lleve sin necesidad de pedalear. En Specialized creemos que la esencia del ciclismo no se puede perder y por eso todos nuestros sistemas de bicicletas asistidas dan asistencia o ayuda eléctrica sólo cuando el ciclista está pedaleando. Es decir que si una persona no está pedaleando no podría tener ayuda del sistema para avanzar. Bueno y cómo funciona esa parte de la asistencia cuando estoy caminando, cuando por ejemplo el terreno es muy escarpado y tengo que subir con la bicicleta básicamente al lado? Muy bien, para eso tenemos una función en el manubrio, un botón dedicado que se llama Walk Assist. Cuando presionamos y sostenemos la bicicleta se va a ir asistiendo sola hasta una velocidad máxima de 6 km por hora solamente con el peso de la bicicleta. Si el ciclista está solo en la bicicleta no vamos a tener una asistencia posible. Bueno y cuéntenos un poco cómo funciona el turbo y demás. Muy bien, este se llama TCU. Prendemos la bicicleta o el TCU con este botón, sostenemos medio segundo y se inicia el TCU. Son 10 barras de led que nos muestran el estado de carga de la batería. Cada una de las barras equivale a 10% de carga de la batería. Y tenemos tres modos de asistencia que se pueden ajustar con el botón del TCU o con el mando remoto desde el manubrio. Donde tenemos los tres leds encendidos para turbo, dos para extra trail, uno para eco y un modo sin asistencia pero la bicicleta prendida para que se siga conectando con la aplicación y con los aparatos que tengamos conectados como un ciclo computador de ciclismo. Ok, y vemos que también hay una especie de compartimiento acá para guardar la herramienta, ¿no? Perfecto, eso se llama una integración SWAT. No es exclusivamente de las bicicletas eléctricas de Specialized, pero sí es una propiedad de Specialized en donde podemos integrar almacenamiento, agua, aire y herramientas, todo dentro de la bicicleta o del ciclista. Se gira la tapa y sale una herramienta para realizar ajustes sobre la marcha. Ok, y háblenos un poco sobre los amortiguadores, el motor y demás. Muy bien, es un motor que tiene hasta 240 vatios de entrega de potencia, alimentada por una batería de 320 vatios hora. También tenemos adicional un Range Extender o un extensor de rango que se instala en la bicicleta y se conecta al puerto de carga en la parte de atrás para darle hasta un 50% más de rango a la bicicleta. Las suspensiones son de 150 milímetros de recorrido adelante y atrás y son personalizadas específicamente para nuestro sistema de suspensiones y vienen con algo que se llama RX Tune, que es una personalización de nuestro departamento de suspensiones para entregar lo mejor que podamos a cada bicicleta y a cada ciclista, porque es distinto desde la talla XS hasta la talla XL. Cuéntanos un poco sobre los cambios y demás. Muy bien, el sistema de cambios de las LIVUS L viene un solo plato y vienen 12 piñones en todos los modelos. Podemos montarlo con una palanca en el manubrio que se puede instalar unido al sistema de frenos. Perfecto, y donde anteriormente cambiábamos de platos, ¿qué tenemos? Como solo tenemos un plato en la bicicleta, podemos montar una palanca para el poste de asiento telescópico. Es un poste que se regula en altura para que el ciclista pueda tener mucha más capacidad de maniurabilidad en el terreno. Esta es la posición óptima de pedaleo y se ajusta regularmente desde la abrazadera del marco de la bicicleta. Una vez que tengamos la posición de altura óptima para el pedaleo, podemos realizar ajustes presionando el botón y con el peso del ciclista se pueden realizar los ajustes de altura. Donde se quiera dejar, se suelta la palanca y se queda. Una vez que queramos volver a tener la altura de pedaleo, presionamos. Entonces, hablemos de los frenos. Bien, la LIVUS L tiene un sistema de frenos de disco hidráulicos accionado por unas bombas desde el manubrio y tiene en las ruedas cuatro pistones en los frenos de adelante y en el freno de atrás. Esto es necesario para ayudarle a dar más seguridad y más control a este ciclista de camino. Es que siempre va rápido o que quiere ir más alto en el camino. Ok, y hablemos ahora del peso. ¿Qué tan pesada es? Claro que sí, no es pesada, es bastante liviana. Podemos alcanzar hasta un peso de 17,35 kilogramos en el modelo LIVUS L S-Works en talla L, el modelo de fibra de carbón. Pero iniciando desde el modelo de aluminio, tenemos un peso de menor de 20 kilogramos. Y la ñapa, ¿la batería más o menos cuánto es que dura? La batería en conjunto con batería interna y el range extender o el extensor de rango podemos alcanzar hasta 5 horas de asistencia o 130 kilómetros en distancia. Perfecto, muchas gracias.